Bueno, ahora sí, nuevamente muy buenas noches. Hoy tenemos clase de organización documental, un tema nuevo. Hemos estado trabajando las tablas de retención documental y ya hoy pues iniciamos con otro tema, que es el tema de ordenación de documentos. Pero antes de ver la ordenación documental, vamos a ver los principios archivísticos. Les voy a estar compartiendo pantalla para que miremos en qué consisten los principios archivísticos y conozcamos cuáles son los sistemas de ordenación de documentos que existen. Vamos a ver. Bueno, entonces... Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entonces los principios archivísticos son dos, básicamente. Uno es el principio de procedencia. Esos son principios universales. Siempre que les hablen de principios archivísticos van a encontrar que son dos. Principio de procedencia. Ya habíamos hablado un poco del principio de procedencia cuando vimos el acuerdo 027. El principio de procedencia consiste en separar los documentos producidos por una institución. Es muy importante conocer el principio, tener el principio de procedencia o hacer ese principio para poder saber cuál es el fondo documental, cuál es el subfondo. O sea que cuando nos referimos a ese principio de procedencia podemos hablar inicialmente de esas agribaciones documentales que me hablan de dónde procede la documentación. Por ejemplo, aquí tenemos que en el archivo general de un municipio se deben separar los documentos que produce la alcaldía, el juzgado, el consejo, la personería municipal, porque es un archivo general de un municipio donde van a parar todos los grupos de estas entidades. Entonces, ese es el principio de procedencia. ¿De dónde proceden? De la alcaldía. O sea que el fondo sería alcaldía, el fondo sería el juzgado, el fondo sería el consejo y el fondo sería la personería municipal. Eso ya lo sabemos porque igual nosotros ya estuvimos trabajando agrupaciones documentales y ya identificamos que es un fondo, un subfondo, una sección y una subsección. Y cuando hablamos de fondo y subfondo hablamos de esa entidad o institución que produce la documentación. Que ese subfondo muchas veces podemos decir que puede ser, digamos, geográfico, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa que tiene sucursales en varias ciudades. Entonces, podemos hablar de cada ciudad, que el subfondo es una ciudad. ¿Cuál es el otro principio? Entonces, ese es el principio de procedencia. El otro principio es el principio de orden original. El principio de orden original tiene que ver con la misma ordenación de las series y las subseries y las unidades documentales. Se define como la ubicación física de los documentos dentro de un expediente, respetando el orden cronológico en que se recibieron, produjeron o tramitaron. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver cuáles son esos sistemas de ordenación documental. Porque cuando habla de este principio de orden original, está hablando de los sistemas de ordenación de documentos. Hay una cosa que cuando yo digo clasificar documentos y otra cosa cuando yo digo ordenar, hay una diferencia allí. Porque cuando yo hablo de clasificar, yo me refiero a la agrupación documental como tal. O sea, fondo, subfondo, sección, subsección, series, subseries documentales, ¿cierto? Eso es clasificar. Pero cuando yo digo ordenar, yo uso diferentes sistemas de ordenación, como dice el dicho, hay que darle un orden a esa documentación. Que cuando yo abra una gaveta, yo pueda identificar bien dónde está un documento sin ningún problema. Que haya fácil acceso a la información. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a mostrar la cartilla de ordenación documental. Entonces, en el Archivo General de la Nación, ustedes pueden encontrar mucho material de apoyo en ordenación, perdón, en gestión documental. Sobre todo en lo que refiere a la organización documental. Entonces, encontramos esta cartilla, que igual allí en Q10 ustedes la tienen también. Estos materiales los tienen todos subidos. Entonces, encontramos en la ordenación documental que hay diferentes sistemas. Aquí les voy a mostrar un esquema donde muestra los sistemas que existen. Entonces, aquí también habla de ese principio de orden original, habla de la diferencia entre clasificación y ordenación. Profe, que si deja entrar, yo le envía la conversación por aquí. Listo. Ya, un momentico ya. Aquí, me ubico aquí. Y ya minimizo para poder dejarla entrar. Listo. Ahí entrar. Bueno. Entonces, esos son los sistemas de ordenación de documentos. ¿Cuáles son? Hay sistemas de ordenación numéricos. Hay sistemas de ordenación alfabéticos. Y hay sistemas de ordenación mixta. Los alfabéticos son los onomásticos, o sea, sistema de ordenación alfabético-nomástico. Sistema de ordenación alfabético-toponímico-geográfico. Sistema de ordenación alfabético-temático. Sistema de ordenación numérico simple u ordinal. También lo encuentran así. Numérico, cronológico y mixto. Aquí dice que está el alfanumérico. Sin embargo, en los mixtos también encontramos el ordinal cronológico, que es una mezcla de estos dos numéricos. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos. Sistema de ordenación numérico. Entonces, ordinal o simple. Eso es más fácil. Se disponen los documentos en forma consecutiva. O sea, es por número consecutivo. Entonces, por ejemplo, las cuentas internas o números de matrículas o de contrato de los servicios públicos, energía, acueducto, en la parte de telecomunicaciones. O, por ejemplo, en el gas utilizan es un número de contrato. Entonces, ese número de contrato sería un sistema de ordenación numérico ordinal o simple. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que va ese número consecutivo. Aquí, 046, 4304, 05 y 06. Y así sucesivamente. Ese es el más sencillo. Cronológico, cuando le hablan a uno de crono, le hablan de qué? De tiempo. Entonces, tiene que ver con el tiempo. Años, meses, días. Yo puedo ordenar o por años, o por meses, o por días, o puedo ordenar con esas tres fechas. ¿Sí? Con esos tres criterios, año, mes y día. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso. Entonces, dice que las unidades documentales simples con ordenación cronológica se presentan las series consecutivas con correspondencia despachada. Por ejemplo, cuando hablamos de correspondencia. Entonces, aquí, este es un ejemplo. Año 2002, mes 02, que es febrero, día 28. Año 2002, mes 03, que es marzo, día 1. Y así sucesivamente, perdón. Sistema de ordenación alfabético. Entonces, en el alfabético consiste en la ordenación de los documentos por letras del alfabeto. Entonces, va de la A a la Z. Puede ser onomástico. El onomástico es el sistema de ordenación que se usa para ordenar series documentales grandes o complejas. Por ejemplo, cuando vamos a ordenar, o se va a ordenar dentro de una empresa de historias clínicas, historias laborales, expedientes acá. ¿Sí? ¿Verdad? Eh, que Adrián está tratando de entrar a la clase. Ah, es que se desconectó. Se conectó. Lo he admitido. Yo ya lo había admitido y se desconectó. Listo. Bueno, entonces, aquí encontramos dentro de ese sistema de ordenación onomástico, son nombres. Pero entonces, los nombres no necesariamente tienen que ser nombres de personas. Pueden ser nombres de empresas. ¿Sí? Porque, pues, no solamente es para historias laborales, historias clínicas, sino también expedientes académicos. O, por ejemplo, cuando yo manejo una gran cantidad de terceros en una empresa, cuando manejo a muchos clientes o muchos proveedores, yo puedo ordenarlos por sus nombres. Y lo hago apellidos primero y después nombres. Apellidos en mayúscula, separados por una coma del nombre. Y el nombre inicia solo en mayúscula, pero lo demás en minúscula. Bueno, aquí les voy a explicar así muy básico. En la próxima clase, les voy a explicar muy bien porque cuando ya empecemos a elaborar gavetas, es ahí sí ya les voy a explicar bien las reglas. En este solamente les voy a mostrar los sistemas de ordenación porque igual van a hacer un ejercicio, dos ejercicios que son ejercicios de ordenación documental, que es antes de que ustedes elaboren sus gavetas. Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí está en orden consecutivo. Entonces aquí dice Acosta López, Cascante Pérez, Chaparro. Aquí el consecutivo inicia desde la primera letra. Pero si yo, por ejemplo, tengo Acosta López, Andrés y tengo Acosta López, Angélica, ¿qué iría primero? ¿Andrés o Angélica? ¿Qué creen ustedes? Alguien que habilite allí el micrófono y me responda. No, pero está cortando mucho. No se le escucha casi lo que dijo ahorita. Bueno, iría primero, si yo tengo, por ejemplo, Acosta López, Andrés y Acosta López, Angélica, primero iría Andrés. ¿Por qué? Porque quedarían estos apellidos tal cual, porque son iguales. Pero aquí... No, profesor, no le escucho nada. No le escucho nada, nada. De los apellidos no se ha escuchado nada. En serio. Acosta López, Andrés y Acosta López, Angélica. Iría primero Andrés, que Angélica. ¿Por qué? Porque hasta aquí tendríamos en cuenta las letras. Ah, no. ¿Qué va primero? ¿La D o la G? No, no escucha nada. Aló. Listo. Ahora sí. Se ha caído la comunicación. No, profesor, no. Nada. No, pero en ese momento no está hablando. Pero ahí ya están escuchando o no? No, creo que no le... No, me va a tocar... Me va a tocar más bien, bien. Voy a escribirles. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, no. No, gracias. No, gracias. 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 Listo. Y nos toca cortar ahí. Es más fácil, profe. Sí. Se las voy a... Mañana ojalá esto esté funcionando porque hoy ha sido una cosa tenaz. Entonces mañana, si os permite, les hago el video y se los subo. Bueno. Entonces los dejo y ahí me disculpan. Me disculpan de antemano. Bueno, profe, gracias. Bueno, sí. Es que estén muy bien. Bendiciones. Chao.